Secretaria, agradecerle la disposición para la comparecencia en respuesta a la glosa del Ejecutivo. Son temas de vital importancia para nosotros como Congreso, el escuchar los planteamientos de primera voz, de primera mano y en primer lugar. En mi particular punto de vista, yo se lo puedo decir como paciente COVID en su momento, la apertura y la disposición que tuve desde un principio y el apostarle a los médicos del sector salud. Yo tuve la fortuna y aprovecho el micrófono para agradecerle al doctor Vargas, que hasta donde yo tengo entendido es el encargado de neumología del Hospital General de Cancún, con quien tuve comunicación y le puedo decir a los quintanarruenses que tenemos personal muy calificado en el sector salud, que conoce del tema, que tienen una experiencia importante y que han logrado salvar muchas vidas. El tema del COVID ha sido un tema del que todos estamos aprendiendo, del que todos estamos tratando de vivir con él. Y efectivamente tenemos mucho que aprender todavía, pero yo sí quiero resaltar el trabajo del sector salud, de todos los que lo incluyen, de todos los que lo conforman, de la plantilla de médicos, de la plantilla de enfermeros, de enfermeras, de todo el personal que trabaja y que arriesga su vida todos los días, que de hecho fue factor para que esta legislatura iniciara una propuesta de iniciativa en donde se penalice cualquier tipo de agresiones en contra del personal médico. Creo que habrá temas en su momento que habrá que ir analizando, sobre todo el tema de las cuentas públicas en su momento de cuando entremos a analizar 2020, que no ha sido una petición, que ha sido una petición más bien de los organismos públicos, perdón, del sistema anticorrupción, del CPC, de los miembros de participación ciudadana y los diferentes observatorios. Pero creo que ha sido llevada de una buena manera la pandemia y eso se lo debo de reconocer yo, secretario, el trabajo que ha hecho usted y el gobernador, porque no ha sido fácil, no ha sido fácil el tomar las determinaciones. Hoy tenemos un semáforo amarillo en el estado de Quintana Roo. Me preocupa un poco que se vaya relajando el tema porque prácticamente ya, salvo el tema de los cubrebocas, tiende a relajarse la ciudadanía con los temas de la pandemia y nos olvidamos en algunos momentos el riesgo que tenemos muchos de los que estamos aquí. Creo que sería importante, y lo comentaba hace unos minutos con personal del Congreso, con el licenciado Baca, de que sería importante buscar algún mecanismo a través de la Secretaría de Salud para que fuera obligatorio, que yo sé que sí, pero que el uso de cubrebocas sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos quintanarroenses y que no lo use el que tengan algún mecanismo de sanción o que se pueda generar algún tipo de medida coercitiva para que se pueda lograr a cabo el tema de todas y cada una de las medidas. Quiero decirle que ya viene el presupuesto 2020, que tenga la seguridad junto con el diputado Gasca que estaremos trabajando. El tema de los niños con cáncer va a ser uno de los temas que yo estaré personalmente punando para que se pueda llevar a cabo. Después le pido que me haga llegar la información, no en este momento, sino posterior a la comparecencia, para ver cómo va el tema de becas, las becas de los niños que implementamos que se les asignó un presupuesto y conocer si realmente hemos podido tener un resultado palpable a estas medidas que buscamos en ese presupuesto y ver de qué manera lo podamos ya incluir, no tanto como un anexo al presupuesto de egresos del Ejecutivo, sino que ya venga como un proyecto, un programa ya establecido con ustedes como Secretaría de Salud. Reiterarle que estamos a la orden, secretarias, es un trabajo en el que tenemos que sumarnos todos. No es un tema del que podamos agarrar raja política o querer aprovecharnos del tema, es un tema que nos preocupa, que nos ocupa a todos los quintanarruenses y usted es la primera línea sobre este tema en particular. Así que cuente con el apoyo que podamos implementar desde esta legislatura. Mi reconocimiento a todos ustedes, a todo su equipo de trabajo y sobre todo a los médicos, enfermeras y demás personal que arriesgan la vida todos los días y muchos de los que estamos aquí ni siquiera nos enteramos de lo que pasa en ese hospital. A la orden, secretaria, y gracias por todo. Muchas gracias, diputado de la Peña. La realidad de las cosas es que enfrentar esta epidemia o cualquier desafío epidemiológico de la magnitud que hoy día estamos viviendo requiere efectivamente, como usted bien lo dice, yo lo resumiría en alguna frase corta, si me lo permite, con mucho respeto. Esta visión que usted propone es una visión global de conjunto, de respeto y de solidaridad. Muchísimas gracias por esta visión porque justamente es lo que necesitamos el día de hoy. Una visión de conjunto, una visión global y una visión de mucho respeto también. Muchas gracias. Muy gentil.